Corría el año de 1983. Masayuki Wemura junto con Nintendo lanzaban en Japón la consola Famicom, conocida en América como el NES, que forma parte de la tercera generación de consolas caseras y la segunda en la utilización de 8 bits. Esta consola, de la mano de juegos como Mario Bros., Zelda y Donkey Kong Jr., logró vender 62 millones de unidades, superando por mucho a la segunda más vendida de esta generación, la Sega Master System, que vendió apenas 12 millones de unidades. En 1990, Nintendo lanzó al mercado el Super Nintendo, que formó parte de la cuarta generación de consolas que se caracterizaban por la utilización de 16 bits. 1996, es verano en Japón y el Nintendo 64 fue lanzado a la venta, la única consola casera que se mantuvo firme en la utilización de cartuchos. La gran N se vio rebasada en ventas por el PlayStation en esta generación. Nintendo GameCube es el nombre de la quinta consola casera de Nintendo. Esta fue lanzada en el 2001 y fue la primera en utilizar CDs como medio para sus videojuegos. El Wii salió a la venta en el año 2006 con un innovador mando inalámbrico llamado Wii Remote que detectaba movimientos en un plano tridimensional. Fue la consola más vendida de esa generación, a pesar de ser la única que aún tenía que ser jugada en un CRT por su resolución activa de 480 pixeles. Wii U fue puesta en venta en el año 2012, la primera en la marca de Nintendo en utilizar gráficos de alta resolución. Un híbrido entre consola casera y consola portátil fue lanzado al público en el mes de marzo de 2017, el Nintendo Switch, que tiene pocos meses que salió a la venta y ya cuenta con una nueva IP. En noviembre del año pasado, Nintendo anunció una reedición del NES, llamada NES Classic Edition, que contiene 30 juegos de los años 80. Tuvo una muy buena recepción al público. En septiembre próximo llegará al mercado una nueva consola que recopilará 21 juegos de Super Nintendo. El precio de esta será de 79 dólares en Estados Unidos, y se espera que Nintendo amplíe su producción y no sufra un desabasto como le pasó al NES Mini. Información, Jerson Guerrero